Dame un segundo Dale, güey, ¿cómo vas? Todo bien, güey Espérame Chingón Espérame, espérame Listo, güey Ya está Listo Todo bien, güey Chingón, güey ¿Tú, güey, cómo andas? Bien, güey, aquí andamos tranquilos Así que nos iban a conectar, güey Por eso es que ni me... Yo tenía intención de conectarme más tempras, güey Nada más que ahí Estaba con mi vieja ahí hablando de unos temas Entonces Ni cómo Entonces valió madres, ¿no? Entonces ni cómo, exactamente, güey Donde manda el capitán Sí, a huevo Sí, a huevo Dije, nada, pues aunque sea un rato ahorita Para pegarle un rato Está bien, está bien Pues démosle, ¿no? ¿Qué? Sí, ahí estoy yo Bueno, como sabes, el disclaimer, güey Voy a hacer streaming No te moleste Cero problema Chingón Cero problema, güey Hazme famoso Chingón, güey Esperamos que sí Oye, ¿y promocionas tu canal o no? O sea, como que... Sí, güey, tengo mi... ¿Sí le buscas? ¿Sí le rascas? Mi blog, mi sitio web Tengo también una página de Facebook Nada más les doy mucho movimiento Porque ya ves que lo voy a en internet Medio pedo Pero, ¿por qué? Porque... Pues no sé, güey Ya son medio especiales Ese día quería hacer streaming Que no era un canal oficial Y la verga Entonces... Y tengo mi blog, güey Donde... Este... Luego hay posteos, mamás De cómo hacer tutoriales Para instalar ciertas madres O... O sobre videojuegos, güey, ¿no? Ciertos trucos Madres del estilo Ah, sí No sabía, güey Que le movías Sí, güey Te lo voy a compartir Pero sí, ahí te lo voy a... Hay que no le muevas mucho En la oficina Porque sí Siento que es medio pedo Sí, güey Pues ya ves Que son todos Super by the book Sí, sí, sí Entonces mejor ni le muevo, güey, ¿no? Sí, luego Tienes que andar ahí Pidiendo permisos Sí, sí, sí Sí, me quiero evitar ese rollo, güey Digo, o sea No hablo nada de internet De él, güey Por ejemplo Un día hice un post de como... Bueno, pon donde quieras aventarte, güey Este, TheRig Hola Ya lo cambié a inglés A la plataforma Chingón No, pero son especiales Hasta para decirte, güey Que no, no, no Eso no lo puedes poner Ni en tu perfil de LinkedIn Sí, 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 güey Y... No mames Por ejemplo Tengo un post Que hablo de justo Cómo hacer streaming, güey ¿No? O sea, todo lo que se requiere Porque sí es medio Me hubo un pedo, ¿no? O sea, no es... No es trivial, ¿no? O sea, requieres otra computadora Requieres ciertas configuraciones Y... Y, pues, güey Sin querer queriendo una vez Me preguntaron, güey Sobre un profesor de la competencia, cabrón No respondí ni madres, güey Dije, no, doctor Ni le muevo, güey ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí Ahí sí se te ponen, güey Sí, sí Pero igual, o sea No tiene nada de malo, güey Por ejemplo O sea, todos mis posts son de... De... Por ejemplo Cómo instalar ciertas madres De programación, güey Que me guste esa madre O de la nube, güey ¿Sabes? Sí O sea, no tiene nada que ver Específicamente con esto O sea, no soy pendejo Pero ya ves que tus amigos Luego se ponen medio pesados O sea, parece que no lo promovo mucho Yo sí sabe, por ejemplo Junior Y... Incluso creo que Sócrates También sabe, güey Pero... Te va a pasar a ti Con confianza de gitón Ya te paso el sitio Sí, sin pedos O sea, no lo voy a agarrar yo, eh Ah, chico Nos cayó gente, eh Cayó gente aquí Ah, qué bueno que dices Yo los vi bajando Los vi bajando Voy a ir por abajo Y escucho Míralos Ahí están ¿Ya lo viste? Ya lo viste Número Ahí está, ya reo Ya lo vi En el... 150 Sí, sí, sí Este... Pues, ¿qué hacemos, güey? Tenemos que chingarlos Si no nos van a querer chingar Sí, pero está muy lejos El vato Ahí está arriba, güey Vamos por él, güey Espérate, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya, ya lo vi ¿Le damos o qué? No, no, espérate Viene para acá, viene para acá Sí Ah, pero ¿estás con el malito, güey? ¿O con un vato? No, con el malito Con el malito Ah, no, no, no Yo te hablo de un vato Que está aquí, güey Ah, ok, ok Es más, bajó el güey ¿Lo ves? Este, ya no lo veo Pero estaba aquí pegadito Lo vi, lo vi, lo vi ¿Dónde está? Van a ando, van a ando, van a ando ¿Lo viste? Muerto Listo Muertísimo Me quedé sin balas, güey Ok, ¿me voy a convertir en malo? Yo aquí tengo ¿Dónde está el pinche malito? ¿Dónde te convertiste? Ahí en la, ya vi Sí ¿No sabes si bajó otro, brother? Debe venir su Sí, pues yo vi a dos Yo vi a dos Sí Yo vi a dos Pero no vi dónde cayó el vato ese Este ¿No viste si soltó el arco el güey? No, güey Mataron a Tenetina No Pues no, no me pareció, güey Pero Pero andaba acá arriba Y Tenetina siempre andaba acá arriba De este lado, ¿no? Cuando está de este lado anda acá arriba No, no se ve, güey Y a su compi no lo veo, güey Pero no andaba tan perdido este güey, ¿eh? Porque Bueno, listo Se agarró Necesitamos Antes de que llegue el pinche No, pues la La tormenta, ¿no, güey? Intentamos Abrir este pedo, ¿sí, no? Oler, verga, nos quedó Cuarenta De uno de segundo Buscamos a Tenetina Buscamos al cabrón Tú decides Mira Ahí se oye un vato ¿Dónde? Número Eh, lo oigo Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Lo ves? Sí, lo veo ¿Lo veo o lo veo? Lo veo Ahí está Ah, sí Es más, va a estar ahí Tenetina seguramente, güey Ahí está el vato Muerto ¿Lo chingaste? Sí Trae, trae, trae a la Ahorita la agarré Ya agarré la La madre, sabe No, aquí está el Sí Espérame, espérame Es un monito, es un monito Uy, trae Sí, pero trae la Vámonos Sí, agarraste la tarjeta Sí, sí, agarraste la tarjeta Vamos En chinga Vente, güey, vámonos ya No, pero es que ya viene el pinche Tú dale Tú vente, tú vente Tú vente, tú vente Agarramos y al helicóptero, güey, va Como en chinga Exactamente Órale, cabrón Mientras tú haces eso Déjame, empiezo a construir aquí Ya se va abriendo aquí el pedo Se va abriendo aquí el pedo Ok ¿Listo, dígito, vente? No, no Voy por allá Nada más estaba construyendo el caminito hacia el helicóptero, güey Launch, güey Ni un triste sniper, güey Uy, papá, güey Que me viste todo Venga, madre Traigo Ah, no sé Traigo Pistola de vendas, güey Para que sepas Ok Ok Este Traigo seis granadas El arco Y una Un rifle morado No me gusta este pinche rifle Sí, ya sé cuál es El que no te gusta, güey Yo traigo Un rifle morado Traigo tres Tres Hellkits Medkits Traigo Este Una pistola Y una Y un arma azul Y toda chaqueta, güey Ok Ya me vine yo aquí arriba, güey Seguramente me va a disparar este vato ¿Qué vato? Ahí está Vente Uy, snipers Le sacó sniper, güey Sacó sniper, güey Sacó sniper, espérate Uy, uy, agarro, agarro, agarro ¿Le manejas o le manejo? Vámonos, 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 vámonos Aquí te espero, aquí te espero Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Como James Bond, cabrón, otra vez Justito Papita, vamos a ver Saludos, Frank, ¿cómo vas? Aquí ando, aquí ando No se desanimen, güey Tengo unos compas que están viendo aquí el streaming, güey Y me dicen saludos Y que no respondes la chingada Ya andamos, cabrón Igual saludos para Clau ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde? Mira, yo digo que Yo digo que aquí, güey Hay un pinche helicóptero ahí, ¿ya viste? No Izquierda, derecha, hombro Bajo, 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 bajo Ah, está muy cabrón darle con el sniper Bájate donde quieras, güey La voy a bajar arriba de esa montaña, güey Y hay un drop ahí, no sé si ves, güey Sí, ya vi Aquí a nuestra izquierda Bueno, hay dos sniperes, güey Ya, güey, que se aparezca ahí en el drop Lo vamos a reventar Y aquí hay dos cofres en esta montañita, güey Y está en alto O sea, tú Te viene bien con el sniper Pachigón El helicóptero aquí medio escondidín Aquí arriba hay dos cofres Sí, ya sé Nada más vamos a ver ¿Dónde llegó el pinche drop? Cayó en la granja, ¿no? En la granja ¿Qué rollo? Aquí se ve, mira Ahí está el drop ¿Qué? ¿Lo utilizamos como carnada o le damos? Como carnada, ¿no? Pues sí Digo, estamos bien parados aquí, güey Y aquí contrae banda, güey En este pedo Mira, abrí este nomás Pinche paraguas ese no me gusta, güey Hay que estar atinándolo, ¿no? Ni yo, güey Ni yo, güey O sea, como que Es una mamada Digo, lo dorado me deja pensar como si fuera muy poderoso, güey Pero la neta no No me cuadra Sí, sí De acuerdo, cabrón Oye, ya viste que hay el equivalente a la mugreza de Travis Scott, güey Bien brillosa Unas alas, güey Sí, me las Ahorita que me conecté me las gané, güey Todo el mundo las trae ahora, güey Pero se ven como a mil kilómetros de distancia, güey No mames Vi que banearon el El Dragonfly Porque se veía O sea, no los podías ver en el aire, ¿no? Uy Helicóptero, helicóptero Helicóptero, ¿ya lo viste? Bro, sí, ya lo vi, ya lo vi En el 105 ¿Le damos? Le damos Sí ¿Los ves? ¿Los ves? Sí, están los vatos aquí conmigo Ahí en esa casita que tumbé Tumbé un vato Tomamos a uno, tomamos a uno Matamos a un vato Ah, me está ando ¿Dónde está? Ya lo vi Ah, me bajó, me bajó, güey No tenía más para construir Tranqui, 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 tranqui Deja lo que piense que estás tú solo ahí Ahí está arriba Estoy aquí donde dejó las armas a su compa, güey Sí ¿Quieres que vaya por ti de una vez? Échalo, sí Estoy muriendo, cabrón ¿Y ya me vio el vato? Dale, dale, dale No, mami, este chingón, güey Vale, güey Vale, verga Y con una pinche escopeta Hazme el favor, güey Sí, a mí también chingón, güey No tenía escopeta porque de cerca está, cabrón, güey Sí, la escopeta abajo un chingón Vamos a darle a otra, güey Uy, lo bajaron Y lo bajaron a Dios Vende, joder Ay, qué pedo, güey Ni pedo Hay que ponernos de acuerdo bien, güey Yo creo que ahorita íbamos bien armados, eh Con el sniper, güey, traíamos vendas Pero sí necesitamos tener una shotgun, güey La shotgun sí es básica para cuando estés peleando de cerca Si no chingón Sí, 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 de acuerdo Yo pienso que la shotgun, güey Por un lado La shotgun no Así medio largo O la small machine gun creo que también ayuda La SMG ¿Cuál es esa? La SMG Ah, sí Sí, 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 sí La SMG ¿Qué? ¿Dónde, güey? ¿La agencia? Si quieres, güey ¿Trobamos o qué? Las veces que hemos ganado ha sido Hemos pasado por la agencia, güey ¿O no? O la casita La casita que está después de la agencia Pues vamos a ver cuántos caen, ¿no? Vamos Un abrazo, Clau Qué bueno que te conectaste, cabrón ¿Cuánta banda cayó, güey? Si vamos Si vamos solos, güey Mira, pues yo no veo raza, güey Lo cual me recuerda que hay que prenderle el modo este de De ver los sonidos, güey Porque yo lo tengo apagado, güey Y está cayendo gente en la agencia, güey ¿De ver los sonidos? Sí Sí, güey Ya ves lo que les decía yo del Que yo leía un halo dorado, güey No sé si viste eso En algunos videos y todo Que yo leía un halo dorado, güey Me marcaba dónde estaban las personas y la madre Y eso sirve, güey Pero eso es trampa, ¿no? No, no es trampa, güey Es un modo... ¿Cómo le llaman? Como para... Para... Sorditos y hieditos y la madre El modo de accesibilidad, güey Este... Y la neta jalabas con madre, güey Porque vas bajando y te sale como un círculo, güey Sí Alrededor, ¿no? Solo tú lo ves, ¿no? Donde hay personas, sí Nada más tú lo ves, güey Pero te marca pasos, güey Te marca... Balazos, güey Te marca todo Está bien chingón El cabrón Y luego el... El junior ya dijo Ah, no Ya lo investigó el güey Y pues sí Efectivamente es un modo Sí, mamita Déjame, voy a tratar de... Me voy a meter ahí a tu casita, güey Y me voy a poner ese modo Vamos a la agencia, ¿no, güey? Ah, bueno Ah, bueno Más déjame, lo pongo Porque si me... La neta sí está chingón, ¿eh? Este... A ver... Settings ¿Qué me dice ese güey? Estoy aquí de mentas No, pues... No, pues vamos Dale, güey Dale Es como un modo de accesibilidad, güey Pero no... La verdad no lo encontré Agencia, ¿no, güey? Vamos a la agencia ¿Estás muy armado o no? O sea, con verdes y grises, güey No... Ahí hay un pendejo arriba, ¿ya viste? Ahí hay un vato arriba, sí Ya lo viste Trae el sniper, ten cuidado Trae el sniper, trae el sniper Decía B Lo voy a intentar 19, 19, 19 Lo bajé Lo bajé con la pistola, güey Te lo juro, cabrón No manches No mames Te lo juro, güey Pero, o sea Sigue vivo, pues O sea Lo tumbé, güey Con esos No mames No mames No mames que lo bajé con la pistola, cabrón Hay balas abajo, abajo, abajo Hay gente, ¿no? Oigo alguien atrás Si oyes que están construyendo Aquí arriba, aquí arriba Arriba, arriba Me bajó, me bajó Dale, dale, dale Ahora te me revives Ahora te me revives Revive, revive, revive Ven, ven, ven Trae la de midas, no te muevas No te muevas, no te muevas Agárrala si quieres tú Agárrala dorada Necesito que me cubras en lo que me curo Porque no tengo nada de vida, güey Cure, 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 cure Nos chingamos almidas, cabrón Espérate, güey ¿Agarraste la... ¿La dorada? No, 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 pero Pero no esa madre, sino el... ¿Cómo se llama? Chingada madre ¿El qué? La tarjeta, güey, la tarjetita No, la tarjeta no estaba ahí, güey Pues es que Esa cosa viene con la tarjeta, güey Esa escopeta que... Digo, ese rifle que agarraste Pero no, te juro De hecho regresé, güey, ahorita Y no estaba la tarjeta No está la tarjeta Yo creo que la de haber agarrado Su compa o algo Seguramente sí No, 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 no Nos va a madriar Nos va a madriar Están dando aquí, eh Aquí arribita ¿Qué onda? ¿Los jalamos o qué? Sí, sí, jalamos, los jalos Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen No tardan Ahí está arriba el vato ¿Ya lo viste? Lo bajé, lo bajé, lo bajé Excelente Viene su compi ahorita seguro Viene su compadre seguro ¿Le puedo ir a dar? ¿Dónde? Dale, güey Dale, vamos Ya viste dónde están, ¿no? Ya escuchaste Arriba No, aquí está Va, va Muerto No trae la Nadie la trae, güey ¿Ya habrán abiertos de pedo? Vamos a echar un ojito Ya no oigo más pasos, eh Tampoco, güey Vamos al centro ¿Traes azul? ¿Sabes qué? Voy a soltar esta madre Quiero la su... Sí ¿Traes este... ¿Traes Pósima? Pósima, Pósima No No Vente Ay, Pósima Pérame Aguántame, güey Agárrala Agárrala ¿Dónde es? Es una de estas para abajo, güey Pero... Es aquí, mira Vente Vente Es aquí Según yo Y para abajo Yo aquí Aquí está la tarjeta, güey No manches No mames Dale, dale, dale Para abajo, para abajo Te lo juro Aquí está Dale, dale Vente Ok Te juro Bien malos, a veces Exacto, exacto, exacto Espérame Ya lo bajé al otro No, te aguanta, aguanta Está, está, ahí está ¿La quieres echar o qué? Sí, sí Dale, dale, dale Dale, abre, abre la bóveda Abre la bóveda, güey No, no, no Pensé que ibas a abrir ahí a otro Somos una caca, güey No mames Me falta un snipercito, güey Aquí hay un sniper Si quieres agárralo, güey Be my guest Ahí está Me gustaría, me gustaría Sí, me gustaría O creo que es Suprest No, ese sniper Este es muy bueno Es muy bueno No, es muy bueno Es muy bueno Déjame armo aquí Y ahora La cual me llevo Me voy a llevar esta azul Vamos a pegarle aquí Pégate aquí, güey Pégate aquí conmigo Ah, tú ya estás lleno, güey Llevo, vamos La pistola Me voy a llevar la pistola Pero me llevo la pistola Uy, esa pistolita Es muy buena, güey Este Ya marcó A dónde tenemos que ir Yo traigo seis granadas También Vámonos, vámonos, vámonos Digo Vámonos Aquí hay un helicóptero, güey ¿Nos lo llevamos? Vamos Sí, yo creo que sí Todavía aguanta Igual no estamos tan lejos Pues tienes razón Podemos correr, güey No, corramos, güey Corramos Uy, güey Nos va a disparar esa mierda O sí, el helicóptero Chinga su madre Chinga su madre Pues Ya me arranqué yo, güey ¿Quieres? Ya estoy aquí En el helicóptero Bueno, tú me recoges, güey Es para agarrar Para agarrar un buen spot, ¿no? Sí, sí, sí Voy corriendo yo Voy por ti, voy por ti, voy por ti Ya estoy acá No, 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 no Ya estoy arriba Están construyendo esos vatos, güey, avise Ay, güey Se mamó, sí ¿Les vas a dar o qué? ¿Les das? Una Démosle, démosle Una granadita, güey Dale, espanto Con el sniper, con el sniper ¿No? 22 Te mueves mucho con el sniper No la voy a armar No ¿Te dejas de mover? Le doy Dale, dale Déjate mover Se cayó el vato Déjate mover ¿Me acerco? No, está ahí abajo Ya se lo madreó un güey Acá hay otro Se cayó y se madreó solo Dale, dale, dale No tienes un Traigo un riflecillo Muy apenas, güey No, no, no Vamos de aquí, güey Vamos de aquí Vamos de aquí ¿Dónde? Digo, ya estamos en el círculo, güey Sí, por eso te digo, güey ¿Dónde? Ah, pues aquí mero, güey De arriba de la montañita o algo Me dan 15, güey ¿Aquí dónde está el riel? Tienes el sniper, cabrón Así que Traigo el sniper Traigo el sniper Ahí va a caer Va a caer uno ¿Vamos a la casa esta o no? Estoy donde va a caer el drop ¿Ya viste dónde? Sí, sí, sí ¿Me cures? Sí Estoy con el sniper Una mierda, güey Solo el jump pad sirve Estoy de vuelta, estoy de vuelta No, pero sí traes una Espérame ¿Qué vas a hacer, güey? Ir para allá, güey Porque ya vi que salió una fórmula grande, güey Ah Esto es una balazos Son balazos ¿Dónde? Número Sí No veo Esa Esa a mi izquierda Es por allá del 60-ish Allá, ¿no? Sí Sí Están en el 60, güey A huevo, a huevo Ven, ven, ven Ven aquí al arbusto, güey ¿Dónde estás? Uno y uno Tú mete al otro arbusto Yo estoy en este Yo estoy en este Cuando se empieza a cerrar el círculo Nos metemos y ya A la verga ¿Va volando un vato? ¿Ya los viste? No, número Este, 30 Ahí voy a ir con un sniper ahí cuidándose mucho Y ahorita voy a intentar Número 30, 30 todavía Ya lo vi, ya lo vi Ya lo hice Ya vi el sniper Sí, sí, sí Uy, hay otro sniper del otro lado Pero no ubicó dónde Que le bajó el Venga Se movió el vato Qué madre Lo van a pushar, güey Lo van a pushar Somos 11, güey Todavía hay un chingo de gente, Rafa Son buenas gente Cuatro squads Ya los viste Ya los viste los vatos Ya los vi, ya los vi Ya Se fue un sniper Cuando se cierre el círculo, güey Vamos a correr Hacia donde está el helicóptero Donde dejamos el helicóptero Ok Vamos, vamos Vente, 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 vente Espérame, yo aquí Ya estoy en otro arbustín En esa casita ¿Cómo ves? Órale Y bueno, en esa casita Oye, y si me subo aquí al Me voy a subir aquí a la piedra, güey ¿Ok? Órale, dale, dale Yo estoy cubierto porque no tengo de lejos, güey Espero que no me caiga nadie por atrás Este, lo que voy a hacer también aquí Aquí es de una vez voy a colocar una Una madre de estas Aquí puse un jump pad, un launch pad Ok Quedan dos equipos, güey Dos aparte de nosotros Ajá Ah, no, tres Ok Estoy viendo esta casa No estoy marcando un malo No veo gente Nada de gente Espérate, vamos a ver cómo se cierra esta madre primero ¿Te late? Sí Mira los, están allá Número, márcalo 345, se están madreando Pegaditos a la tormenta Uy, el círculo, el círculo, el círculo Estamos bien, eh, estamos bien Voy a ir al arbusto, voy a ir al arbusto Voy a ir al arbusto, voy a ir al arbusto Al lado del Del helicóptero Del helicóptero Ahí estás bien, eh Y te empiezan a nadar Yo no voy a hacer nada, güey Hasta que vea ya que Es inminente el asunto ¿Te late? Ahí está un vato, eh Sí Quedan dos equipos nada más Dos equipos nada más Güey, tan pronto queden cuatro personas Brincamos para allá y nos vamos en chinga madrales, ¿no? A darles, órale Mira, está construyendo un vato ahí, güey Aquí No veo que estén disparando Verga, güey Oye, güey, y si Yo traigo sniper, güey Y si me subo, no, pero me voy a caer, güey No, güey Diecinueve, dieciocho No nos falta mucho, güey O lo otro es que estemos con el helicóptero, güey O sea, ¿llegar con el helicóptero? Pues sí Sería otra No, no manches, güey ¿Qué haces? Uy, ahí viene, güey Número, ¿quién viene? Márgalo No, no, no Ahí viene la tormenta Métete al Voy a volar No, esta madre está dentro del círculo La pinche Güey Hice una mamada, güey Cae arriba de un árbol Sí, sí, ya vi, pinche Diego No te van a tumbar, cabrón La historia de la vida, güey Ya sé, güey La bronca es que cuando caiga, güey Sí, va a ser el putazo Va a ser bueno Sí, güey, espero que no me muera ¿Ya los viste los vatos? No ¿Tú los ves? Aquí está uno Rebazuca Y ahí está el otro El otro ya me vio, eh Trae sniper Ya los vi, ya los vi, ya los vi Diego Uy, casi Ya quedan dos, quedan dos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cúbreme, 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 cúbreme Espérame, espérame ¿Dónde está Rafa? Voy hacia el otro arbusto ¿Ya los viste los vatos? No Están aquí Pues son en el arbusto Son aquí Aquí, están aquí Son en el arbusto No voy a salir, no voy a salir Están en el arbusto Sí, ya los vi Se atrincheraron, güey Un otro rocket launcher, sí En este de acá, ¿verdad? Sí Está bien abierto Este pedo, güey Sí, espérate Deja que se cierre Deja que se cierre Nos va a obligar a salirse Ahí viene Ahí viene uno Número Ahí viene uno Márcalo Este No lo veo ¿Qué brinco el hijo de puta, güey? Ahí va hacia ti Un vato me tiró Un sniperazo bien cabrón Baje a uno Baje a uno Listo Con las granadas Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo, Diego Me bajo, es todo tuyo, es todo tuyo ¿Dónde está el vato? Arriba, 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 cuidado ¿Dónde? Voló el güey Chinga su compa, chinga su compa, chinga su compa Está arriba, está arriba, está arriba Ahí está atrás de ti Ahí está atrás de ti ¿Ya viste? Dale Me bajo el vato Ahí está, está arriba, está arriba Trae shotgun, trae shotgun Trae shotgun, está arriba de ti Arriba de ti Tranqui, 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 tranqui No la voy a armar Ya me mato Vente, vente, vente Vente, vente, vente Qué mamada, güey Nada, mada Nada, mada Vamos a hacer, cari Esto que las granadas, güey Te lo juro que alienan, cabrón, Rafa Vale, verga O sea, yo agarro seis granadas Y las aviento así una tras otra Pum, 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 pum Netas y bajas Putas, segundo lugar, cabrón Es una mamada No es todo tan mal Voy a mirar de volada No me tardo Dale, güey Vale, verga Vale, verga Diego, Diego, ¿estás? Diego, Diego, ¿estás? Diego, cabrón Diego, Diego Diego, Diego Voy llegando, voy llegando, voy llegando La agencia, la agencia Vamos a la agencia, vámonos Está lleno Está lleno Está chido, güey Porque ahorita se van a madrear Y ahorita llegamos a darles A los que queden A los que queden Como hicimos las cosas Verga Verga Oh, sí Así es Como lo sospechaste, güey Como bien lo sospechaste Agarre todo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí lo vi No, se quedó grabado Pinche para cala No fue tan mal, güey El pasado Uy, pistolito sube Sube, tururú Vamos a darles Ahora sí a la agencia, güey Güey, pero Esperemos a que se Madre en el patito, ¿no? O qué Espérame, deja su Por balas Porque sí me van a faltar balas Cabrón Fui yo, fui yo ¿Fuiste tú? Fui yo, fui yo Sí, yo hay que pensar Buscándolo de accesibilidad, güey Movimiento, sprint Y building Tiene que haber algo, güey Aquí, me acuerdo que antes Había uno de Para la gente Andale, a ver Vamos a darles, güey Vamos a darles Dijo sangre, güey ¿La quieres, güey? Queremos ver sangre enemiga, ¿no? Vamos Va Ah, cabrón Hay unos matos allá Sí, güey ¿Qué era? ¿Como un helicóptero? Hubía arriba, güey No, era un Como un carruaje, güey Es como un Ah, es un güey que llegó volando Es como un No mames, güey ¿Estás escuchando? Nos vamos por allá Por un ladito, güey Me están dando, ¿verdad? Me parece que a ti no ¿Sí o no? Cuidado, cuido, cuido, cuido Ya tengo un arma chingona, güey ¿Tú veros? No lo veo Aquí al lado Están enfrente ahí Ahí dándose Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Los salgo pero no los veo Arriba, al lado de ti Aquí al lado de mí Ah, ya los vi Ya los vi Una granadita Ya sabes Uno que Ahí vienen Ahí vienen Van a entrar Ahí vienen Con muchos squad Están arriba Están arriba No mames, güey Son demasiados pasos No, esconden la caja Ya agarraron la metralleta Yo digo que agarremos el helicóptero, güey Pues vámonos de aquí, güey No, no, no Sí, Rafa No, güey Sí, güey Vamos a darles Vamos a darles Dígito No, no huyas Aquí estoy, bueno Aquí estoy Aquí afuera Acabo de ver un vato Acabo de ver un vato ¿Dónde? Para el pinche paraguas Para el pinche paraguas Está abajo contigo Aquí está ¿Contigo abajo? Sí, abajo Diego, Diego Ahí voy, güey Ahí voy Ahí voy contigo ¿Está ahí? Ábrelo Adentro Bien amigo, bien amigo, bien amigo Ahí viene Aquí lo recibimos Y no alcancé a madearlo Ah, no tengo nada Sí, Rafa, sí, Rafa No, no tenía balas Se me acabaron las balas, cabrón Pero sí los íbamos a chingar Vale, verga Sí, en el arma de midas, güey Vale, verga, güey No pasa nada Estuvo buena, güey La agencia se pone chingón Porque No estuvo mal Sí, no estuvo mal Vamos agarrando Por lo menos me llevé a uno Por lo menos le arregnamos Y le fue a su vato Mira, güey Dice el Junior Que hacen sonidos, güey Una opción que dice Visualizar sonidos Accesibilidad, ¿no? Sí, güey No, dice en sonidos ¿Sonidos? En el menú de sonidos, no Sí Visualizar sonidos Está bueno Si no lo has visto nunca, güey Lo haces y no mames, güey Sí te da Mejorado un chingo en puntería Con el control, güey Sí ¿Qué te hace, güey? ¿Eh? Se te hace que es mejor con el control Sí, güey, sí, sí Mil veces Me acostumbro más Y he pedido Estoy yo, estoy yo, estoy yo Y rápidamente Sairings ¿Agencia? En sonido ¿O The Rig? ¿Qué prefieres? ¿La plataforma o la agencia? Rápido Este... ¿La plataforma está pasando a la izquierda? Plataforma, plataforma Listo, vámonos Plataforma, plataforma Ok, ya le puse a visualizar sonidos A ver si lo agarra, güey Por lo pronto no me está marcando nada ¿Sabes qué? No voy a alcanzar a llegar a la plataforma Sí, se alcanzó, se alcanzó, güey Vatos 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 ¿Ves, Vatos? No veo No veo, no veo No, va solo Está seguro, cabrón Desde aquí te ves solo Solo, solo, solo Voy a caer yo Voy a caer yo directo aquí a la Ya me está marcando los cofres, güey No manches Necesitas activar esa opción Pero ya, güey De verdad No es broma Coyó un vato acá Coyó un vato acá No, güey Tengo una shotgun, güey Coyó un vato Y lo vi, güey Y lo vi Ya agarraron el helicóptero Ya agarraron el helicóptero Directo Sí Su compa Güey, pues Se me hace que van a venir Van a venir por Güey, activa esa opción, Rafa Neta, güey Está bien caminando, güey Te marca los pasos Te marca todo Ya le di, ya le di Lo bajé Lo bajé Y lo mataste, güey Sí, lo maté Completito, güey Fíjate que Aquí no está la vieja ¿El del helicóptero se fue lejos, güey? ¿Se fue volando? No, lo escucho ya, güey Pero sí se fue Me voy a ir a la de en medio, güey A ver si está la vieja aquí en medio A ver, como que navegando Veo vatos Dos vatos Pero no veo a la vieja Número, número Eh, no, no, perdóname Dos, dos compus Minions, minions Se me llamó a la minions Ajá Dos minions Dos minions Ajá Pero no Y acá veo también dos minions Pero no veo a la vieja Ah, caray, ¿dónde? ¿Dónde estará, güey? Ahora sí que no la veo, eh Ha de estar allá contigo, Rafa ¿Dónde te escucha, güey? La estoy buscando acá Ya la encontré ¿Dónde está? Ah, me dio con el pinche No, me bajó, me bajó la vieja Me bajó la vieja, güey Ahí la bajé al mar Dale, güey Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, güey Que me estoy muriendo, cabrón Güey, me voy a bajar Me voy a bajar, me voy a bajar Ya está Ya, ya la bajé Escucha, maquírate Vente, vente acá, vente acá, vente acá, güey Vente acá Que no nos alcance el vato ese No, dale Ok Estoy curando aquí Nada más que Voy a necesitar curarme con algo, güey Porque si no Me curas en chingo Vamos Vente, güey Vente con la lancha Vente con la lancha Y un vato arriba, un vato arriba Espérate Ya lo bajé ¿Ya estás aquí conmigo o no? Ya estás allá, ¿verdad? Sí, estoy aquí, güey Necesito vida, güey Porque si no, ahorita que llegue la pinche No va a haber vida Segundito Uy, ya voy a Uy, hay de todo, güey No, 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 estoy, 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 estoy Ahí te va, ten Échame con la pistola, güey Échame con la de renovación, ¿no? Nos llevamos los medkits, es mejor Ten, 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 ten Así no te pongo tanto espacio también, ¿no? No, sí me la voy a llevar yo, güey Vámonos A ver es que no agarramos granaditas, güey ¿Quieres que lleve proximity mines? ¿O que llevo? Yo traigo proximity, güey Pero no están tan chidas Está bien, güey Mostrarte estas, güey Estas están buenas Es que si no me voy a querer sin balas, güey Bueno, dale tranquilo O no, sabes que sí Porque se repite, no, sí Tengo un arma repetida, güey Ya está Ya las agarré Yo agarré seis de esas, güey Yo agarré seis proximity mines Está bien, perfecto Vámonos Así sirven, Rafa, eh No es mamada, güey No es para nosotros, güey Que no jugamos, ¿no? Ajá Este, a ver, güey Sabes que aquí hay ¿Ya fuiste por ese cofre o no? No, no he ido por nada, tío Que encontrar la vieja Me empezó a dar, duro Ah, pues vamos Espérame, espérame Hay un chorro de cofres, eh Sí, sí, estoy buscando aquí lootear Cofres, balas, güey Ahorita es el momento Medkits Otro medkit encontré por acá, güey No necesitamos medkits No te la peles mucho Preferible traer buenas armas, güey Porque yo traigo la pistola Porque yo traigo la pistola de ¿Qué pedo, güey? Un sniper Te traigo ya Otra sniper Cabrón Pendejo ¿Lo viste tú? Sí, no, es que me explotó Una de las pinches Bombasas de netina Que están ahí Encontré el pinche cofre Perga Nos faltan granaditas, güey Mira, voy aquí al centro Ahora lo bajé a uno ¿Qué bonito? Bota Minion Al otro le fallé Vale, vale, vale Pero ahorita él me lo va a chingar Aquí me lo va a chingar Dios, bajé los dos Tren de armas Estos güeyes La que no me gusta Me caga esa arma Voy a convertir Por aquí debe estar el otro vato ¿Dónde estás, compadre? Vámonos, vámonos No, yo ya estoy aquí, güey Yo estoy en safe zone, eh Sí, ya vi Otro güey no lo veo Tengo que mis armas Es que Una shot Una shot Un descendo Un arquito de tenetina Sirve, ¿no? Uy, es muy bueno Nomás de cerquita Medio se le batalla, güey No, pero digo Pero apenas alguien de lejos Ah, esa sí Ahora, con el arco de tenetina Y con el sniper que traemos Esto debe estar bueno, güey Acá hay formulita, Rafa Te falta una, eh Sí, sí Es que ahorita como me explotó ¿Dónde hay formulita, güey? A ver Vamos a ver Ya, pero No estamos lejos, eh Vámonos Vámonos acercando, ¿no? Sí Ah, se va a cerrar de nuestro lado, cabrón Carga tus armas, güey Aprocha Todo está cargado Vamos allá Nunca había visto este pinito Ah, yo tampoco, güey Está cagado Vamos a la casa esa, ¿no? Sí Enfrente Es el pueblo este, ¿no? Sí Oigo un helicóptero Entra en frente Me metí aquí Yo me metí aquí abajo De la rampa, güey Para que no me vean Active el modo Que te digo, Rafa No es mamada, güey Ahorita lo activo O sea Son cinco segundos, güey Y vas a ver la diferencia Acá en mí O sea, ¿te avisó el helicóptero, por ejemplo? Me avisó el helicóptero Uy, ya está Aquí están las granadas Que me gustan Fui yo ¿Sí? Fui yo, fui yo, fui yo Está bien, está bien No sé si armen la pistola, güey Voy a dejar las proximity max Voy a llevar la pistola, güey Sí, güey Las granadas buenas son las otras, eh Sí Las normalitas Necesito una cosima azul, güey ¿No ves ningún azul? Aquí hay una chiquita No, necesito grande, grande Ok, pero ahorita vamos al río, güey O tumbamos los... Güey Y esta mugre te dice ¿Dónde está, güey? Míralo Me lo marca por el 7-5 ¿Le damos? No, no, no lo hacemos Me marca otro atrás, güey, acá ¿Fuiste tú? No, no fui yo Te están dando, güey ¿De qué número? Me los marca por el 195 195 Juego O sea, como que por allá ¿De dónde veníamos? Ajá Escucho balas Me marca 195 fuego Estamos muy abiertos, güey Espérate ¿Cuál es el plan? Yo estoy viendo una casita aquí que se ve apetitosa, güey Ay, no, güey No manes ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Buscando los güeyes estos Pero no Me marca un helicóptero No, no lo oigo Pero me lo marca Ya los vi dónde están Están aquí Aquí ¿Están arriba? No Hay un vato en una lancha ahí abajo Y arriba se están aventando granadas Están ahí al lado tuyo Y salen, güey Me los voy a personar con el sniper ¿Estás dando, Rafa? Sí, ya les di Ya está dando Hay un sniper ahí, güey Hay un sniper Adiós Ahí les van unas granaditas Y me bajó, me bajó, me bajó, me bajó ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? No, me vieron con el pinche rocket launcher Vamos Vamos ¿Otro o qué? ¿Otro o qué? Ay, vale, verga, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya me sale la construcción de encerrarme. ¿Ah, sí? Sí. Ya pusiste el arito, ponlo, güey, para que veas. Ahorita lo pongo. ¿La agencia? No, vamos al faro, ¿no? ¿O qué? Márcalo. Márcalo, márcalo. Está como que por allá, güey. Es que no ubico bien... ...y ahí, no. ¿Ya? Me tiré, me tiré, güey, me tiré, güey. Ok. Tírate, tírate, tírate. Es aquí, mira. Aquí. ¿Eh? Ya vi, ya vi. ¿Ya lo viste? Eh. No va a llegar, güey, por ejemplo. ¿Eh? Pues ahí llegamos cerca, güey. Bueno, al lado del faro hay como una agencia, ¿no? ¿Una mini agencia? Sí, el tiburón. ¿El tiburón, no? Sí, pero ahí seguramente ya cayó raza, güey, que se fue abriendo. Vamos a llegar y estaría lurteada aún. Yo estoy aquí y no veo nada, ¿eh? Ah, sí está, llegamos, güey. Está llegando un mato, sí, llegando un mato ya. Sí. Yo voy a caer bien aquí al... Yo sí llego, ¿eh? La madre está el faro. Yo estoy cayendo en la isla del medio, güey. Y del faro podemos ir bajando, güey. Yo caí en la isla del medio, güey. ¿Eh? Este buzo ahí. Voy a destruir el faro. Para que me caiga todo el loot. Espero que no haya nadie por aquí, porque si no ya va a limar. Me voy a transformar, güey. Dale. Ya destruí el faro. Pinchón el loot, pero... ¿Les vamos a dar o qué? No, pera, pera, pera. Voy al tiburón ya, ¿eh? Buzo que por abajo del tiburón, güey, hay malitos, ¿eh? Y duros los primeros. Voy a agarrar este. Y este. ¿Es que vaya ya contigo? Me chingón, vato, me chingón, vato. Con cubo, va. No, vato, vato. Voy a andar ahí, su compi, güey. Me voy apenas a cruzar el... Ah, güey. Me chingón, me chingón, me chingón, me chingón. Me chingón. Voy para allá, güey, pero... No, no estoy. Ah, tía, me está cargando. Me cargó, me cargó, güey. Voy a tratar de llegar aquí. Me va a teletransportar. Me cargó, me cargó, me cargó. Me va a chingar, güey, me va a chingar. Dale, Diego, dale. Dale, dame. Sí, sí, para verte, para verte. Estoy lejísimo, Rafa, güey. Lejísimo, neto. Voy a llegar ahí si quieres. Córrele, 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 córrele. Voy a llegar a una lancha. Estoy en un campo de fútbol, güey. En un campo de fútbol, güey. Sí, en el campo de básquetbol. Ahí voy. Ah, ¿me viste? Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. 22, 20. Rompe, 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 rompe. Diego, rompe, rompe. 18, 6, 14, 12. 10, 8, 6, 4, corre, 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 corre. 4, 2. Abajo. Ay, hijo de su pinche madre. Venga, madre, güey. Casi me chingo a los dos, güey. El otro le quedó a nada, güey. Le quedó a nada. Me está marcando un vato. Espérame. Me está marcando pasos. Sí, está ahí. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el habán? Y hay un puñetazo aquí reboteando, ¿no? Sí, sí, sí. Está atrás, está atrás. Ya reboteó a su amigo, güey, ¿no? Pobre. Vale, varga. Chingada madre, güey. Me lo había chingado. Ni pedo. ¿La última o qué? Ya, última, güey. Vamos. Güey, pero vámonos con estrategia, güey. No, no, qué pisos picados y qué. Bueno, ya hemos mejorado, güey. Ya hemos mejorado. Voy a pasar ahí mi... Mi bloc para que veas dónde estoy transmitiendo, güey. Pásalo, güey. Te lo pasé, güey. Reescalante, güey. Te escuchas tú también, güey. Haces tus jaladas. Oye, güey, pero... Veo que tienes temas bien barriados, ¿no? Como que programación, güey. Luego de que... ¿Qué es la nube? Mamá. Sí, sí, sí. Lo estoy migrando ahorita, güey. Tengo una nueva versión del blog que no la subió todavía en línea. ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde vas? Pero... ¿Cómo ves aquí en la... Órale. ¿Tú me dices cuándo eres? No usas plataformas comunes, ¿o qué? ¿También usas tipo Wordpress y eso para el blog? No, lo armé yo todo en Python, güey. Tú vas a armar en Python. Ah, ok. Ya. Utilizo un framework que se llama Django. Que sirve para aplicaciones web, pero todo lo que está detrás es Python. Sí, sí, sí. ¿Y hace Python desde antes o... O ahora ya es que ahora está mojada, güey, por todo el AI y todo eso? No, 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 no. Le daba a Java Street, güey, pero... Ya hace... Dos años... Viene gente con fotos, ¿eh? Tiene un curso de Python, güey. Bien. Bueno, que quede un vato atrás de mi... Ya lo veo, ¿eh? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está cayendo directo. Dos vatos, dos vatos, dos vatos. Hay uno que cayó acá. Hay uno que cayó acá en la... Ya lo vi, Diego, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Yo estoy aquí en la... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, sí, dale. Dale, dale. No, otra arma, otra arma. Dale, güey, como que tengas. Sí, sí, dale, 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 dale. Dale la escopeta, güey. Ahí están sus compis, güey. Cayeron los dos puñetas, pero... Yo nomás traigo la escopeta, güey. La regacha, güey. Ahí vienen, güey. Nos van a disparar, güey. ¿Ya viste? ¿Le estás tirando a Rafa? Sí. Güey, están súper sopencos, güey. Yo nomás traigo cuatro bales de escopeta. Es todo lo que traigo. Van a caer las balas, van a caer las balas. Y cuando se me acaben, me voy a aventar, güey. Adiós. No, pues vámonos abajo. No te vayas a matar, güey. Ay, güey, hay gente. Hay gente, Rafa. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No, valiendo más. Sí, güey. A mí ya me bajó un vato. Me cargó, güey, buzo. Me cargó, güey, buzo. Por fin. ¿Otro, güey, ya? Échalo, otro, güey. Continúo. Dale, madre. Pues con razón, los otros, güey, salieron volando, güey. Qué chumadre. Sí, ya han de haber bajado y ya han de haber visto minions y vatos y... Sí, sí. Oye, ¿sí logras saber el streaming ahí en mi página, güey, o no? El streaming no, güey. O sea, vi la página aquí. Baja los blogs. ¿Dónde está el streaming? Baja... ¿Dónde están los posts? Baja, 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 baja. Y vas a ver uno de Twitch. No quiero ver. La página principal. Sí, sí, sí. Esto es como que un avioncito ahí en tu... Allá, ¿no? ¿Lo viste? Sí. Ya te veo, ¿eh? A ver, levanta la mano. ¿Está retrasado o estoy viendo otro, güey? Sí, sí, está retrasado, güey. ¿Dónde, dónde, güey? Este, uy. Agencia no, güey. Pues nos vamos a morir, güey. ¿Le damos otra oportunidad ahí donde estábamos o qué? Órale, sí. Sí tiene buen loot, la neta, güey. Sí, sí. Y hay un helicóptero abajo y todo. Si no, cae mucha banda. Aunque caiga mucha banda, güey. Les damos. Sí, vamos, vamos, vamos. Lo chido es que vamos a ver. No vemos el pedo como chingarnos. A huevo. Viene un vato aquí conmigo. Tengo dos vatos. No los veo, pero... No sé si que los tengo. Ya caí, ya caí. ¿Vienen? No me los marca ya. Mira, conviértete, güey. Aproveché y conviértete. Ah, ya me convertí, güey. Ya está, ya. Viene, güey. ¿Quieres escudo? No, no, güey. Ahorita que pasen los madrados aquí. Ay, cabrón. Me bajaron, güey, los monitos. Ah, no, me bajó un vato. Me bajó un vato que parece monito, güey. Está acá. Ahí, ahí está, ahí está. Ah, no, sí es monito, sí es monito, güey. ¿Me tiró el agua o qué? Ay, güey, tal. Atenta. ¿Dónde estás tú? Caminando, o sea, nadando hacia ti, güey. Voy, por allá, voy, por allá, voy. Hay un monito, hay un monito aquí, hay un monito aquí al lado de mí. Todo hace que chingar. Vente, 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 vente. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa, güey? Vente, vente. Traigo nada de, nada de... ¿Escuchaste el ruso, güey? Viene, viene monito, viene monito. Güey, a lo mejor me bajan porque traigo nada, 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 nada de... No traigo nada de vida, güey. Nada de energía, güey. Nada, pero nada, nada, Rafa. Yo también, yo también, güey. Tranquilo. ¿Se golpea de un chavalazo o me va a bajar a mí? No, no nos va a dejar pasar, tenemos que romperla. Lo bueno es que aquí te puedes convertir. Ya me convertí. Nada, mentira. Vamos a ver si puedo... La soltaste, ten, ten, ten La madre, güey Oh, decidete pues, güey Che piedra esta, güey Vamos a matar, güey Necesito un medkit, güey Espérame, espérame, güey Yo también, güey, yo necesito un medkit, pero ya, güey Uy, aquí está, aquí está, aquí está el malo, aquí está el malo ¿Le doy? No, aguanta, 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 aguanta Yo de verdad me voy a tomar un medkit ahorita, güey Si no, no la hago Porfa, le doy Échale, dale, dale Ya O sea, yo estoy viendo aquí al malo, güey No, ya lo maté ¿Te avisé? Ese, ese Uy, ahí está, para curarte ¿Traes la tarjeta? Traigo la tarjeta Traigo la tarjeta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ya me acaban haciendo muchos balos detrás Ya es más shit Hay un vato allá arriba, güey No mames, güey, me quitaron toda la energía, güey Vente, güey, vente, vente, vente Ya abre aquí el... Ya abre aquí el... Ya abre aquí el chingarro Me dan un balazo vali madre Aquí hay medkit Tú lo necesitas más que yo, güey Agarra ese medkit Por favor, güey Ahí está Por favor, por favor Aquí hay otro para mí Dale, dale Agarra la minigun, ¿no? Estamos al... Estamos al círculo, güey Sí Uy, a huevo ¿Vas a agarrar la morada o no? La morada No tengo yo la dorada Yo maté el malo, güey Ah, ok Uy, muy bueno Nos vamos por el... Por el azul Por el... ¿Cuál azul, güey? Por el... ¿Te lo ponemos por el helicóptero? ¿Eh? No, 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 no Por aquí, por aquí Estoy looteando, estoy looteando Dale, güey Es que por aquí me acuerdo que había un... Dale aquí Ahí está el helicóptero, güey No, espérame Quiero ir a un cofre Ah, pensé que estás... Estás viendo el helicóptero, güey Me encontré un monito aquí Que trae el sniper, me parece A huevo, sí, trae el sniper Estoy llenando de... Estoy armado, güey De energía, güey Ok Pensé que traía sniper el otro allá Pero no trae nada Vuelas o vuelo Vuelo Ya estoy arriba Cuando quieras No había visto eso, güey, que es una calavera, güey ¿Qué es una calavera? Ah, sí Está chingado Hay un cofre ahí en la nariz, ya viste Ay, chinga Vamos o qué A ver, me... ¿Llegas o no? Sí, yo llego, pero a ver Quédate ahí, quédate ahí Salto, salto, salto No, güey, te vas a matar No, 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 no Salto, salto Ah, me caí Voy por ti, voy por ti No, 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 tranqui, tranqui No hay tiempo pa' pendejear ahorita ¿Dónde era? Mira, te voy a decir dónde era Ahí, ya vi dónde, ya vi dónde Es más o menos aquí, güey Más o menos aquí donde estoy abriendo este cofre Flip Estaba bien gacho, listo Vamos, güey Vamos Lo gasté lo puro pendejo ¿Qué? ¿La madera? Sí Recupera El helicóptero quedó dentro del círculo, güey Sí, güey Voy a agarrar rojita ¿Por qué o qué? Sí, sí, sí Tío, como quiera vamos aquí a este pueblito, ¿no? Ponemos nuestro helicóptero aquí, aquí lo voy a poner Sí, ok Órale Vas al dique, ¿no? Y vamos al puerto a lootear, güey Sí, sí Tenemos un minuto para regresar al helicóptero Yo ando bien armado Un minuto para lootear Lo único Es que me falta la experiencia Que voy a ir por ella La que está allá Ya traigo mis Mis respectivas seis granadas Looteate el pueblo Y yo te recojo el otro lado con el helicóptero ahorita Ándale, pues Te encuentras algo chingón, me avisas y me bajo, güey Lo único que falta es siete de energía Que me bajé ahorita por jugarle el Lumbergas Energía, güey No, energía, perdón, este, vida ¿Te viene un helicóptero, güey? ¿Eh? No lo veo, ¿eres tú? ¿Eres tú? Soy yo, soy yo, soy yo Me mames Sabrán toda la experiencia Aquí hubo gente, Rafa ¿Qué? Hay rampas y todo Sí Ah, pues vámonos No encuentro cofres, güey Paso por ti porque ya Este pedo Muchas rampas Me están dando, me están dando, me están dando Me están dando, me están dando De la rampa, de la rampa, de la rampa Sí, me los marca, güey ¿De cuál rampa? Marcan el... De la rampa Me voy a ir, güey No te acerques, no te acerques, no te acerques No, me están tirando a mí ya No, 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 no te acerques, Rafa No te acerques, quítate de aquí ¿Los vamos al helicóptero? ¿Te recojo? Espérame, me están tirando de lejos Pero voy brinque-brinque, güey No me han dado ni uno solo ¿Te recojo o no? Sí, ya No le queda tanta vida al helicóptero, güey Nomás para alejarnos tantito, güey ¿Dónde? Aquí, aquí, donde sea, güey Ahí hay otro helicóptero Otros dos podemos Mero, güey Muévete en chinga, güey Porque el helicóptero, güey, hace muchísimo ruido Uy, güey, no manches Los vatos que están allá, güey Están construyendo El sniper No ¿Hay un vato allá? ¿Ya lo viste? No Rinque-brinque, güey Y hay un sniper ahí, güey Trago sniper también, no lo veo No, pues está bien lejos Es que están acá del otro lado, Rafa Están acá ¿Dónde? Ahí Y, güey, neta Hazlo del modo ese que te digo, güey El modo Ah, lo va a cambiar Lo va a cambiar La siguiente es que podemos juntos, güey Es que, güey ¿Sabes qué, güey? Estarías viendo dónde está el sniper, güey Porque te los marca Mira, por ejemplo, aquí me está marcando que Ahí hay un sniper Ahí otra vez Ya lo vi Casi le doy, güey Hay otro vato abajo Ya lo vi Estamos mega Mega expuestos, güey Aquí atrás de este rollo, güey Le vi ¿Al de abajo? Sí, pero no lo bajé Le di abajito, güey No le di en la cabeza Ahí viene volando un vato Me está marcando que viene un vato volando ¿Dónde? No sé No sé Me marcó que está volando un vato al lado de nosotros Y sí, güey Pues agarró un helicóptero, güey ¿Esto? No, no, no El vato Uy, güey Me están disparando a mí, güey Me voy a tratar de flanquear Pero... Baje uno, baje uno, baje uno Bien hecho El otro voló, güey, eh ¿Ya lo viste? Está ahí abajo Me estoy curando, me estoy curando, digo Ahí por mí Voy, le sigo por atrás Espérame Ya se calmaron, güey No sé qué fue Estoy en un arbusto atrás de ellos, güey Pero ya no los veo, Rafa Tengo dos armas doradas ¿Ya viste al vato? ¿Ya lo viste? No, no estoy tratando de flanquear Está aquí Está aquí Ahí, güey No, espérame No, más Ah, ya te vi Ahí ¿Me cubres? ¿Y le doy? Va Ya no lo veo, eh Ya no lo veo Ya no lo veo, Rafa ¿Lo ves? No Estamos en el mero centro del círculo Y no sabemos construir, güey Amarca balazos en el 285 Eh, ahí está el vato, güey ¿Dónde? Allá Y de los veis que se madrearon aquí Ah, me está marcando en el 285 Otra vez ¿Ya lo viste los datos? No Estoy tratando de verlos, güey Pero no Están allá en la En esa casa, güey De allá ¿Los voy a tirar? En el pastizal No, 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 no Tengo un rocket launcher ¿Le ciro? Andale, eso sí Ahí está el vato, güey En el pastizal Y sale el güey ¿En cuál? Ahí Brinque, brinque un güey ahí atrás Ok Dejalo que camine Ahí está Volvió a construir el güey, eh Ahí construyó Ya lo vi, ya lo vi A ver si brinca Ya lo vi ¿Lo viste? Sí Alto Voló ¿Viste? Sí, sí, sí ¿Lo viste? Ahí va Me marcó otro vato volando aquí cerca Ah, me bajó, me bajó, me bajó, me bajó, Diego Ah, te bajaron Ah, estuvo buena, güey, estuvo buena Ya está, Rafa Ni peita Ahí nos vemos, güey A ver si me llaman, eh Órale Ya está, güey Un abrazo a usted, Diego Cuídate Igual, güey Bye Bye Hasta luego, amigos Cuídense Última